Camina por las cornizas Sin temerme a las alturas Para ponerme de parche A tus tambores en la luna Y sin alguna te pido Vos que insistís con el sol Descorriendo las cortinas De la ventana al balcón Y sin embargo mi amor Nadie lo comprendería Solamente vos y yo Agua y aceite mi vida Los tuyos dicen de mi Que quiero fama y dinero Y que vos serías feliz Viviendo en un monasterio Y en mi casa sin embargo No tienen duda ninguna Vos mi café más amargo Yo de tu miel la dulzura Y sin embargo mi amor Nadie lo comprendería Solamente vos y yo Agua y aceite mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!